La historia de María Luisa es una historia de éxito, valiosa y única como todas en el Conafe. Ella vive y viaja con el circo. A sus 10 años tenía un gran peso sobre sí. Toda su familia es artista y las expectativas para que ella siguiera con la tradición eran muy grandes. Luisa, como le llaman de cariño, ha dado dos pasos en firme. Concluyó el quinto grado de primaria y logró debutar con su acto de danza aérea. Para María Luisa, esto es el éxito. Gracias al apoyo de su maestra del Conafe, logró vencer la ansiedad y dar un paso más para concluir su primaria en el sistema de circos del Conafe. Estuvo acompañada por su maestra en cada lugar en donde se presentó el espectáculo. Judit fue la líder para la educación comunitaria que le dio clases, pero además le ayudó a vencer sus miedos y ganar confianza en sí misma. Hoy, gracias a esa seguridad en la que contribuyó el Conafe, María Luisa Gauna, es una de las estrellas de este circo.